Y yo veo que el Nita Nazario no tenía páginas, redes sociales, yo digo, contra, un artista tan grande como ella que no tenga redes sociales, lo que tienen un MySpace ahí y que no, y no era ni manejado por ella. ¿Y qué yo hice? Yo como fanático le creé unas páginas, unas redes sociales que el Facebook, pues entonces era, había otro MySpace de fans. Pues yo todo lo que había en el website oficial, que era la única página que existía para ese entonces, que era Nita.com, yo como fanático pasaba todo ese contenido a las páginas, ¿verdad? Las páginas que había creado. ¿Qué pasa? Que esto empieza a crecer. Empieza la gente a seguir, a buscar los likes, los follow y yo como que, diablo, esto está saliéndose de control. Saludos y bienvenidos a tu nueva casa de negocios y emprendimiento. Mi nombre es William Colón y voy a ser el host de este podcast. En este podcast tengo la oportunidad de tener una conversación con un joven emprendedor que comenzó la temporada de los 16 años en el mundo del entretenimiento y ha tenido la oportunidad de trabajar con artistas como Ernita Nazario, Cristian Daniel, El Gran Combo, Tommy Torres, Raúl Alejandro y muchísimos más. Es multifacético, hace social media manager, hace freelancer, hace videografía, fotografía, diseño gráfico y está siempre bien expuesto a todos los eventos que pasan en la isla de Puerto Rico, ya que trabaja con muchas compañías que son gigantes en estas cosas como por ejemplo José Pepe Dueño, que no hace mucho está bregando las campañas de Raúl Alejandro, todos los conciertos en Puerto Rico y nada, no quiero decir nada más, voy a dejar que él se presente aquí para ustedes. Saludos, Lester, y bienvenido. Saludos, William, gracias, gracias por la invitación aquí al podcast y ser de los primeros en estar o en este gran proyecto que acabas de emprender que me encanta, de verdad que sí. Muchísimas gracias, lo aprecio mucho y nada, aquí es para darle espacio a estas personas que sean como tú que están emprendiendo y que se están atreviendo a hacer cosas diferentes y aportar su granito de arena para una mejor vida, un mejor transcurso de lo que es Puerto Rico como tal, porque dicen que los jóvenes estamos perdidos y demás pero mira, aquí estamos, tenemos gente que está trabajando fuerte, lo que pasa es que no se le da el crédito, no se le da el énfasis que necesitan. No, realmente tienes razón, siempre que yo escucho que la juventud está perdida, parte de una premisa errónea, quizás lo que se le da más exposición a los jóvenes que no están haciendo pues literalmente nada, pero realmente la gran mayoría de los jóvenes estamos trabajando y estamos echando el país para adelante en diferentes áreas, en diferentes facetas y pues qué bueno que le des, verdad, esta oportunidad en el podcast a diferentes, verdad, proyectos que quizás la gente no conoce a fondo y que ahora pues tienen la oportunidad de conocer contigo. Súper, claro que sí. Y nada, y entrando a eso para darnos a conocer, cuéntale a las personas que nos están viendo, nos están escuchando, quién tú eres, cómo comenzaste, un poquito más de ti. Pues mira, este, verdad, como dijiste, mi nombre es Lexter Leonardo, nací en San Germán, Puerto Rico, soy del área oeste, viví en Cabo Rojo hasta mis 29 años, me acabo de mudar para la Metropolitana, pero sin embargo estuve 13 años, desde mis 16 años, que llevo trabajando en la industria, viajando desde el oeste acá, a San Juan, buscando lo que es el sueño, por ser arriesgado, porque siempre digo que hay que arriesgarse, hay que arriesgarse y ya tocaremos el tema de cómo yo llego, verdad, a donde estoy hoy día, pero desde muy pequeño siempre me encantó lo que es la industria del entretenimiento, lo que es la música, desde muy pequeño mi mamá me tenía en los talent shows cantando, estuve en grupos de baile, estuve envuelto, desde pequeño tuve esa vena artística y a mis 16 años, pues, decido lo que es, verdad, meterme a investigar o a humillar en lo que son las redes sociales y esto, apenas estaban comenzando, y de ahí cambió mi vida por completo, este, y ya por lo demás resto es historia, que ya lo iremos ver en la entrevista desarrollando. Claro, claro, pues, sí, una carrera bastante, bastante temprana, desde los 16 años, que hay muchas personas que están en pleno, en plena, no, en pleno vacilón, porque esas son las edades de pasarla bien, estar afuera, jugando, este, nada, pero tú decidiste emprender y darle a conocer a la gente que tenía ese interés en las redes sociales, en el entretenimiento y, nada, ir desarrollándote para poder llegar a lo que hoy día estás haciendo. Entonces, hablando de eso, ¿cómo fue que te llegó esa primera experiencia o esa primera oportunidad en el mundo del entretenimiento como tal? Pues mira, este, como te dije, por arriesgado, por atrevido, que siempre yo le digo a la gente que tienen que arriesgarse, porque si a ti, si a alguien te toca o te llama, mira, zúmbate. Pues mira, yo llego a la industria del entretenimiento, realmente, por arriesgado, como, ¿verdad?, como valga la redundancia, en el 2009, 2009, 2008, por ahí, yo era fanático del artista Nita Nazario, me gustaba su música, etcétera, y en ese mismo, en esa misma época estaba saliendo lo que eran las plataformas, estaban dándose a conocer más las plataformas que Facebook, en ese momento estaba en su apogeo MySpace, todavía Instagram ni existía, ni Twitter, por así no, entonces, sí, Twitter existía, perdón, no. ¿Y qué pasa? Que yo me pongo a revisar, yo era, ¿verdad?, me meto en ese mundo, y yo veo que el Nita Nazario no tenía páginas, redes sociales, yo digo, ¡Untra!, una artista tan grande como ella que no tenga redes sociales, lo que tenía en un MySpace ahí, que no, y no era ni manejado por ella. ¿Y qué yo hice? Yo como fanático, le creé unas páginas, unas redes sociales, que el Facebook, pues entonces, este, era, había otro MySpace de fans, pues yo todo lo que había en el website oficial, que era la única página que existía para ese entonces, que era Nita.com, yo como fanático pasaba todo ese contenido a las páginas, ¿verdad?, a las páginas que había creado, ¿qué pasa? Que esto empieza a crecer, empieza la gente a seguir, a buscar los likes, los, los, los follow, y yo como que, diablo, tú estás saliéndose de control, este no era mí, o sea, mi intención era como que, pues, pasar, qué chévere, que las cosas de ella estuvieran en las plataformas, pero cuando yo vi que la gente empezaba a escribir como si fuera ella, como que, ¡ay, Nita! Pues ahí yo me dio la tarea de buscar a la persona que en realidad está a cargo del website, me topo, que es el hermano de ella, y yo le escribo al hermano de ella, ¿verdad?, yo le escribo, mira, yo soy fulano de tal, este, yo, o sea, mi intención era como que ya entregar todo, porque de verdad que estaba fuerte, y yo, pues, no sabía mucho de, en ese momento, ¿qué pasa? Que el hermano me dice, ¡támaros buscándote! Y yo, ya realmente, yo me asusté, esa misma cara que tú pusiste fue la que yo andaba para el cara, me dice, no, pues, que nos gusta lo que tú estás haciendo, yo creo, creemos que puede ser un buen este complemento dentro del equipo, ¿verdad? Y el hermano es el que me agarra de su mano y me adentra a lo que es, ¿verdad?, su... Y ella me conocía, porque yo estuve en el fan club de ella, y desde los 11 años, pues, yo la sigo, y, este, y tuve la oportunidad de cantar con ella, pero no de este ámbito, ¿verdad?, de lo que es las redes sociales. Y, este, y entonces cuando, pues, se entera que era yo, etc., pues, me abren la puerta, me abren la puerta desde pequeño, y desde ahí, pues, no la he soltado, no la he soltado, ha sido mi maestra, mi universidad, mi, mi todo. Desde ahí he aprendido muchas cosas y he estado de la mano de ella, y me he desarrollado en este campo, y de ahí, pues, se han abierto un montón de puertas. Pero, ve, por arriesgado. Eso, básicamente, te arriesgaste con un poquito de, de iniciativa también. Sí. Entonces, así fue que, básicamente, abriste la puerta, porque ni tú mismo sabías que, que ellos te estaban buscando, pero resultó ser que era para el gobierno, no era por algo malo. Exactamente. Te dieron, te dieron, entonces, pues, esa oportunidad de ser parte del equipo. Wow, y entonces llevas trabajando con ella desde ese momento, ¿verdad? ¿Ya cuántos años? Desde 13 años, desde los 16. Comencé con ella y aún sigo con ella, aparte, ¿verdad?, de que se me han abierto puertas con otros artistas y, y otras producciones, pero siempre he seguido con ella, ¿verdad?, porque siempre es importante lo que es ser leal, y lo que, ¿verdad?, y siempre y cuando el trabajo mío cumpla con las expectativas del artista, y siempre, ¿verdad?, estamos innovando varias cosas, pues, pues, siempre estaremos allí. Súper. Entonces, con ella, ahora mismo que llevas 13 años trabajándole, este, lo que son las redes sociales, videografía, fotografía y todo eso, ¿cuál sería tu rol específico ahora mismo? ¿Eres el manejador de todas las redes? ¿Eres, este, creador de contenido, estratega? Mira, pues, básicamente, este, estamos, como se puso, director creativo, yo le pongo director creativo porque yo me encargo de, ¿verdad?, de lo que son las redes sociales, lo que es la imagen de, de, de ella, la presencia online, también ayudo en lo que son, ¿verdad?, la dirección de los conciertos, qué es lo que se va a presentar en el concierto, el contenido del concierto, o sea, de lo que ella canta, hasta, ¿verdad?, junto con ella, este, ese desarrollo de lo que, de lo que el fanático es, también yo me encargo, pero esto, esto fue evolucionando con el tiempo, no fue desde mis 16 años que yo comencé, ¿verdad?, haciendo todo esto, esto pues, uno va escalonando poco a poco, comencé, ¿verdad?, con lo que era diseño gráfico con ella, y publicar las redes sociales, después ya me sumo a lo que es la fotografía, después me sumo a lo que es editar los videos, y así voy, ¿verdad?, escalonando hasta llegar, ¿verdad?, la dirección creativa que, que, pues, entiendo yo que abarca todo lo que, lo que, ¿verdad?, lo que hago con ella, porque con ella hago muchas cosas, ¿verdad?, no solamente manejo de redes, como puse también, ¿verdad?, lo que son este, la dirección creativa de conciertos y demás. Sí, que, que pues toda la, toda la experiencia visual, de todo su, de todo su evento, pues, gracias a ti, y tú eres el que básicamente, colaboras con ella, para entonces llevarle ese, ese producto al, personático. Eso es así, eso es así, desde lo que canta, desde, aportar a qué más o menos que ya se va a poner, qué, qué elementos van a estar de gráficas en el fondo, en las pantallas, cuando ya sale del escenario, cuando entra, todo eso, es un, es un mundo, ¿verdad?, totalmente, claro está, yo vengo conociendo su música desde pequeño, o sea, que yo, como ella me dice, tú conoces hasta los suspiros, ¿verdad?, que, que se coma el mar del show, y que la gente, bueno, el último concierto que tuvimos, que fue, ¿verdad?, en el, en el Choliceo, en noviembre pasado, yo creo que ha sido uno de los conciertos más, más grandes que se ha presentado, de ella, allí, tuvimos muchos elementos, tuvimos varios invitados, que desarrollamos junto, ¿verdad?, nosotros somos, Nita Enterprises, lo que es Nita, mi compañera Leudi y yo, que somos los que, pues, desarrollamos básicamente, todo el concepto del concierto. Súper, eso está, eso está súper, súper interesante, porque, ella es una artista que, si, si el Salón de la Fama, ella va de seguro, porque ella lleva muchísimos años, muchísimos años, dándole, buenísimas canciones, a los, a los fanáticos, este, el Choliceo, que siempre, pues, tú también tienes mucho que ver ahí, que siempre ha mantenido, esa, esa, esa vida del artista, súper, súper presente, porque, ya todavía, nunca se, nunca se ha visto que se ha ido, ni un break, ni nada, ya siempre ha estado ahí, consistente, que eso es, súper bueno. Algo que yo aprendí de ella, ¿verdad?, porque, ella ha sido el artífice de su carrera, realmente, ¿verdad?, ella es la que, la que ha, ha sabido mover estratégicamente, ¿verdad?, qué pasos va a dar, nosotros la, la baqueamos con ideas, etc., pero ella definitivamente es la, la mente, eh, es evolucional, no quedarse, no quedarse en lo mismo, porque, ¿verdad?, vemos artistas que quizás, tienen la misma trayectoria de ella en años, pero, no, no están vigentes, y Ernita sigue vigente en la industria, y es la evolución, ella no se queda estancada, ella no vive de, de, de los éxitos pasados, o sea, ella, ella cada proyecto que coge, es como, como el primero, y eso yo lo he aprendido de ella, eh, cada proyecto, cada cosa que llega a mí, es como, la emoción de, de como si fuera la primera vez, y eso me ha ayudado mucho a entender, ¿verdad?, lo que es la industria, y a, y a, y a no, y a que esa pasión que uno tiene por lo que hace, no se vaya, y eso es lo que yo le digo a los jóvenes, o a la gente, mira, aparte de arriesgarte, es que cada proyecto que coja, eh, literalmente siente como si fuera el primero, como si fuera esa, esa primera oportunidad que te dieron, y hazlo con esas ganas, hazlo con, con, con esa pasión, porque no hay, no hay nada mejor que tú trabajar en algo que te apasiona, porque no es mi trabajo, o sea, tú lo haces de corazón, claro, este, y, y atado a esta línea, siempre digo que, mira, si tú estás estudiando algo que no te apasiona, que no te apasiona, o que no, o que no, mira, de verdad estás a tiempo, no, estás a tiempo a buscar tu, tu rumbo, porque, yo, verdad, yo, yo llegué a estudiar varias cosas, yo llegué a estudiar música, llegué a estudiar administración de empresas, y, después yo dije, coño, o sea, perdón, no sé si para, no sé si para, contra, como que, esto no es como que, como que lo que yo, yo estoy, verdad, buscando, y, y, a la, a la parte de que estaba estudiando, pues, yo estaba haciendo de hobby, lo que estoy haciendo ahora, que es en la computadora, el diseño, yo no me educo en lo que yo, lo que me apasiona, porque yo estoy metido ahí, y así mismo fue, así mismo fue, al punto de que los profesores, cuando estaba estudiando, me decían que, ¿por qué yo estaba estudiando? y yo creo que necesito un diploma, porque obviamente, ya, con el mundo digital, está tan abierto, que tú puedes conseguir todo, o sea, tú puedes educarte, este, virtualmente, ¿verdad? Por, como digo, decimos YouTube University. Literalmente, sí, no hay excusa, realmente no hay excusa ahora, para, para educarse, y, y ser bueno, en un área en específico, porque hay todo, en la nube ahora mismo, todo open source, literalmente, solamente lo único que tienes que tener es, la iniciativa, y las ganas, de aprender. Y la disciplina, claro, está para poder, ¿verdad? Sacar un ratito todos los días, y también experimentar, ¿verdad? En el caso mío, este, cuando yo comencé en esto, yo, yo me sentaba en la computadora a experimentar, ¿sabes? En los, en los programas de, de edición, que si mira, vamos a ver cómo sale esto, vamos a cambiar el fondo a esto, vamos a editar este video a ver, y la evolución desde aquel entorno, entonces hasta ahora, obviamente, pues, demasiada, pero, pero es eso, tú, si tú, si tú amas lo que haces, créeme que, que, que llega, llega porque llega, y hay espacios para todo, mira, en esta industria, por lo menos en la industria del entretenimiento, es una industria bien grande, bien grande, bien cruel también, bien cruel, porque aquí, si tú no tienes, verdad, tú, si tú no estás enfocado, yo creo que lo más, la mayoría, la, el consejo más grande que yo le puedo dar a alguien, es que se enfoque en sí mismo, o sea, que, que tú compitas contigo, no compitas con nadie más, eh, o sea, que, que tú, cada, cada cosa que tú hagas, que la superes, que tú te superes tú mismo, porque siempre, va a haber gente mala, va a haber gente que te quiere meter el pie, pero si tú estás enfocado, y Dios contigo, de verdad, que, que, que lo logra, es enfocarse, y, y mantenerte, verdad, este, superándote a ti mismo, cada paso, cada paso, y tú mismo instruirte, y desarrollarte, y no mirar para el lado, porque mientras, a lo mejor uno mira para el lado, viendo lo que está haciendo el otro, está perdiendo tiempo de uno mismo superarse, o de uno mismo aprender algo, este, y, y hay espacio para todo, mira, realmente, sabes, en nuestra isla está tan llena de talento, y hay tanto artista buenísimo, que, que, pues, que, que van a necesitar, van a necesitar, y esto es una evolución, o sea, ahora nosotros somos jóvenes, pero detrás de nosotros viene otra generación, antes de nosotros hubo gente, o sea, que, que esto evoluciona, esto no, no, verdad, va a haber, hay espacio para todo, claro está, este, uno tiene que fajarse, esto no entra bien competitiva, pero, pero después que tú te enfoques, de verdad que, que es super, y por eso, por eso es que tú dices que, que es cruel, porque es demasiado competitiva, o hay cosas en específico, que dice esto, que esto es demasiado cruel, esto es, este, los tiburones, por decirlo así, que es lo más cruel. Lo que pasa que la industria, la industria, desde la perspectiva, verdad, que, que quizás yo he tenido, yo he tenido la oportunidad de vivirla, es que, como bien hablaba uno fuera de cámara, la gente ve solamente lo que, verdad, lo que se presenta una vez se prende el escenario, sí, pero detrás de eso hay mucha gente que está trabajando, hay muchas cosas que han pasado, para que eso llegue al público, este, y, y hablo lo de, lo de la, lo de cruel, verdad, entre comillas, este, porque sí, porque a veces son muchas horas de trabajo, que se está, que se está desarrollando, o que el artista, o quizás el artista, o sea, el artista tiene que salir con una cara frente a la gente, cuando ha pasado, pues, cosas, backstage personales, que no, que la, que, que la gente no sabe, este, y, y pues, obviamente, como dice, el show tiene que continuar, o sea, es como que se prende el escenario, y dale para adelante, que lo que pasó, pero, ¿qué pasa cuando se apagan esas luces, y el artista, las personas vuelven a su hogar? O sea, que después de estar sobre, con miles de personas, aplaudiéndolo, y de momento, sientes en la sola, o sea, por eso te digo, porque hay muchos artistas que, que yo he visto, y, y, y que conocemos, verdad, este, reggaetonero, y toda esta gente que, que, que han padecido de depresión, y de estas cosas, porque realmente, por eso lo llamo con un poco, verdad, que, que la industria es medio cruel, porque el público no, solamente ve la, el artista, no ve que son seres humanos, o sea, no son seres humanos como tú y como yo, que sienten que padecen, que, que, pues, que, que han tenido días buenos, días malos, que, que todo eso, y, y uno que, verdad, que está behind the scenes, viendo, era lo que pasa, a veces uno tiene que, literalmente, parece aplaudirle a ellos, porque, es, la vida de la industria, es bien, bien, verdad, se disfruta, pero también es medio complicado, y que, hay que tomarla, que tomarla, verdad, en serio, que, en verdad, que, que yo los admiro. Sí, y eso es algo que hay que, es digno de respetar, porque realmente, tú vas, tú vas creando y desarrollando ese fanbase, y entonces, son muchas personas, y cada vez más personas, y más personas para solo un artista, que entonces, ellos van a querer fotos, ellos van a querer un montón de cosas, y ese artista, pues, se tiene que tratar de, de multiplicar para todos esos fans, porque todos quieren algo de ese artista, pero, al final del día, como tú dijiste, son humanos, se cansan, hay veces que no tenemos días buenos, entonces, ese, ese, ese peso de que, ok, tienes que mantener tu, tu postura, tienes que, mantenerte en que, ok, soy fulano de tal, la gente me conoce por X, Y, Z, so, ahí, tú tienes que mantenerte en ese rol, y a veces, es difícil, porque, somos, somos seres que somos emocionales, y somos, este, personas que podemos cambiar por, por diferentes razones, so, creo que ahí, eso, diste en el clavo, en cuestión de, de cruel, y gracias por compartirlo, porque realmente, hay muchas personas, pues, que no, no lo ven así, entonces, tú como, tú como emprendedor, pues, creo que entonces, ahí tienes un, un reto, que es, como sea lo que pase, y demás, me tengo que ajustar, tengo que ser resiliente, para que entonces, podamos seguir proveyéndole al artista, un buen, una buena experiencia, al fanático, que se lleven, este, una buena impresión, etcétera, etcétera, y también tienes que, acumular lo que es la, la actitud de emprendedor, con, ok, buscar, este, cosas innovadoras, para entonces, poder, este, sobrepasar esos retos, esos obstáculos. Sí, definitivamente, definitivamente, y las redes sociales, ¿verdad? Volviendo al tema de las redes, las redes sociales han cambiado todo por completo, todo, 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 eh, por eso te digo que, que en el, en ese momento que yo me arriesgué, ¿verdad? Que yo, que yo ya entro al equipo, que pregunto, pero ¿por qué? ¿por qué no había, o sea, no tenían redes sociales? ¿Por qué? Y en ese entonces, pues el equipo de manejo, eh, que había en ese entonces, no creía, no le tenían fe a las redes sociales, porque decían que eso era algo de momento, o que, o que no, que la prensa, eh, y lo que es la televisión, iba a seguir su curso, pero, pero las redes lo cambiaron todo, en todos los aspectos, no son solo en la industria, en la industria de entretenimiento, ya el, el, el fanático puede consumir la música directamente, o sea, ya tú puedes, a través de un celular, o sea, un mundo infinito, hay ahí, y este, y el acercarse, el, el fanático acercarse al artista, a través de las redes, no pasar por diferentes puertas, o no esperar, a que venga un install, para poderlo conocer, o hablar con él, sino que, tú le escribes en una foto, hola fulano, este, y el artista le responde, este, porque, por lo menos, con los artistas que yo he trabajado, eh, si son ellos los que responden las redes, o sea, toman su tiempo, de que, si habemos gente que le manejamos, le manejamos las redes, pero es de contenido, o sea, es de subir fotos, de los contenidos que se hacen, pero si el artista se toma el tiempo, de escribirle al fanático, o de contestarle, porque ese bonding que se crea, con el fanático, eso, verdad, eso es bien importante, siempre lo he tenido claro, porque, eh, el fanático se, se ilusiona, o sea, se, se, se conecta más, o sea, es como que, diantre, fulano me contestó, qué sé yo, qué brutal, a veces, pues obviamente, por el tipo, no todo el tiempo sucede, porque por el tipo de, de compromiso, etc., pues, pues no hay el tiempo, para que ellos, pues, se puedan conectar, pero sí, sí, en el caso, verdad, de Nita, no hace mucho, eh, comenzamos, un podcast, que se llama, De Corazón a Corazón, donde, es bien, esta idea fue bien, porque, tú sabes que los artistas, usualmente, entrevistan artistas, verdad, pues este podcast, ella quiso que fuera, que, que los fanáticos, le contaran historias a ella, y ella reaccionara sobre esas historias, y entonces, este, pues, ha sido súper, porque el fanático escribe, escribe su historia, verdad, a veces es anonimato, a veces, este, te dicen su nombre, y ella reacciona, e irvaramos canciones de ella, con la historia, o sea, canciones que vayan con la historia, y, y de verdad que esto ha sido, como digo, yo un palo. Guau, pues, no, no conocía del podcast, y creo que, esto es una de las maneras, de la, de lo que tú mencionaste ya, de que, ok, hay que evolucionar, no se puede quedar con lo que estaba antes, en el pasado, sino que hay que moverse, y esto le da a ella, una plataforma distinta, pues, para seguir vigente, porque ahora mismo, le está dando ese espacio, a los, a los fanáticos, y como tú dijiste, usualmente es de artista, artista, pero sabes que, ella decidió, ok, vamos a hacerlo de artista a fanático, y ahí entonces, se ve más esa conexión, que ella tiene con su, con sus fanáticos, y definitivamente, que, que la mantiene, que la mantiene sólida, por eso mismo, porque, al final, y conocen otra, otra faceta de ella, o sea, conocen, la parte humana, la parte humana, exactamente, se conoce la parte humana, conecta con la parte humana, que no tan solo, obviamente, la música está presente, porque la música, se irvana a través de las historias, porque ella tiene música, para todas las historias posibles, a vida y por haber, este, pero que, que, o sea, que, que tú le cuentas a tu artista favorito, ¿verdad?, algún problema, o alguna situación buena, porque en este caso, a veces, han habido situaciones, que son de, de parejas, que se enamoran, o situaciones, pues lamentables, pero que el, que el artista tenga, ¿verdad?, el tiempo de poder contestarte, o poder darte, ¿verdad?, quizás algún consejo, eso no lo hace todo el mundo, entonces, a la gente, ¿verdad?, esto ha sido como, como, como un, un paro, como se dice por ahí, o sea, de los fanáticos, súper encantados, con la, con la iniciativa, este, ya tenemos, vamos para, para 56 episodios ya, este, sí, así que nada, este, eso es otra, otra de las facetas, ¿verdad?, dentro de, de las redes, que hemos, que hemos, ¿verdad?, nos hemos adaptado, porque ahora los podcasts, son los que están, ¿verdad?, ¿verdad?, en trending, ya, los programas de televisión, como ves, las redes han, han cambiado todo, o sea, los programas, definitivamente, usualmente antes, esto hubiera sido un programa, un tipo de programa de televisión, qué sé yo, un programa de radio, pero ya los podcasts, pues, evolucionaron a otra, ¿verdad?, las redes lo han traído a otra, a otra parte, así que, pues, hay que ir, hay que ir fluyendo, ¿verdad?, y adaptarse, creo que esa es la palabra, para adaptarse a la, a la evolución, a la evolución de, de todo. Chévere, sí, creo que, creo que, Ernita, definitivamente, ha sido esa, esa pieza clave, en tu desarrollo, en tu carrera, entonces, supongo que, Ernita, pues, también, gracias a esa exposición, te ha abierto las puertas, para, entonces, colaborar y trabajar, en otras casas productoras, y demás. Sí, así es, este, velar trabajo, mi carta de presentación, pues, ha sido mi trabajo con ella, definitivamente, y, pues, me ha abierto, velar, diferentes puertas, actualmente estoy trabajando, con el productor, José Pepe Dueño, que ha sido uno de los productores principales del país, ¿sabes? Me, me honra trabajar con él, este, ahora mismo, pues, tenemos, en este último, abrimos cuatro funciones para Jay Wheeler, en el Choliceo, tuvimos a Raúl Alejandro, hemos, vamos a traer a Daniel Javif, que es uno de los, de los oradores súper, ¿verdad? este, pegado a nivel mundial, y, pues, me ha abierto las puertas, a trabajar, ¿verdad? con él, diferentes proyectos, lo que es, lo que es cubriendo el evento, y lo que es el desarrollo, de la imagen de cada concierto, o sea, todos los billboards, los, los artes gráficos que, que se ve de cada concierto, pues, los trabajo yo, y, pues, se, se envían, ¿verdad? para lo que son los billboards, la prensa, etcétera. Este, ¿verdad? Ya es otro, otro tipo de faceta, también he tenido la oportunidad de trabajar con Tommy Torres, con J Balvin, con Wisin, tuve la oportunidad de hacerle una carátula de Wisin y Cristian Daniel, este, del tema, de uno de los temas que ellos hicieron juntos, y cubrir el behind the scenes de los videos, que eso es algo por lo que yo empecé, o sea, yo empecé con Ernita, a mí me encantaba hacer lo que eran los behind the scenes, precisamente por lo que tú dijiste, porque la gente, la gente ve el producto de Fren, pero no sabe lo que está pasando detrás de cámara, y eso siempre yo lo veía súper interesante, que los fans vieran qué es lo que pasa detrás de cámara, y este, y los behind the scenes, pues, yo comencé haciendo varios behind the scenes, este, y a la gente le encantaba, se llamaba, me acuerdo que pusimos Ernita Web Team, se llamaba Ernita Web Team, porque era, éramos un, ¿verdad? yo era la cabeza, pero habían varios compañeros que me ayudaban, y cogíamos lo que pasaba tras bastidores. Chévere, creo que esa parte de los behind the scenes, le da la oportunidad a las personas, le da un valor distinto a las personas, y le da esa perspectiva, a cada uno de los fanáticos, de cómo todo se forma, cómo todo se desarrolla, cómo, cómo el trabajo de cada persona, al final del día, contribuye para ese video de tres minutos, de esa nueva canción. Sí, porque, a veces, o sea, el batallón de gente que trabaja para un video de tres minutos, es increíble, son cientos de personas, a veces piensan que es alguien detrás de la cámara, y el que edita, y esto, pero no, son cientos de personas que están detrás de, de, cubriendo muchas bases, para llevar un producto de calidad, ¿verdad?, del artista, al igualmente un concierto, son conciertos, son muchas personas que están detrás, este, ¿verdad?, trabajando, diferentes queú, que si con los músicos, que si los vestuarios, que si los camerinos, que si la boletería, es un mundo, un mundo que la gente quizás no conoce, este, y que, una de las cosas que yo, que yo siempre he mirado de Ednita, es que siempre que terminamos un choliseo, ella es la única artista, que cuando termina un choliseo, que las personas que están trabajando, están recogiendo, pasa por el mismo medio de la arena, y se despide de todas esas personas, le dice gracias, le dice adiós, a todas esas personas que estuvieron trabajando en el concierto, no que ella sale de ahí en mandano, o sea, ella, le da las gracias a todos ellos, y eso, eso es humildad, eso, ¿sabes?, porque todos, todos cuentan, todas las personas que están trabajando, aportan su granito de arena, este, y, y eso es la vida admirable. Sí, dice mucho, dice mucho de ella, porque, como mencionaste, eso es humildad, y también, aparte de eso, es respeto, porque al final del día, están haciendo, pues, que ella se vea bien, luzca bien, y que le pueda, este, proyectar, un espectáculo, pues, a todos sus fanáticos, eso está súper bien de ella, a mí me fascina lo que es todo, behind the scenes, porque todo eso, una machina, un sistema súper gigante, que al final del día, pues, tienen ese, ese fin en común, que es, que el espectáculo salga, lo más, perfecto posible, claro, pero realmente, los que están trabajando, en todo eso, saben que hay cosas, que no están pasando bien, no, y el público, lo mejor, o sea, el público va a ver, como que, diantro, el espectáculo quedó brutal, y quizás pasaron muchas cosas, que, que se supone, que no pasaran, como, como quedó, pero a los ojos del público, pues, no van a saber, porque no, no saben cómo iba a ser, o cómo, ¿verdad? a veces hay, hay cosas que, hay cosas que se dañan, en el momento, hay situaciones, pero que, uno tiene que resolver, o sea, hay que, siempre el público, tiene que llevarse lo mejor, sabe, siempre, nunca se puede notar, que algo falló, y obviamente, ya ahí, pues, si eso llega a pasar, ¿verdad? sea por, por una persona, o sea, porque la máquina falló, o algo, ¿verdad? dependiendo de lo que sea, pues, ya para la segunda función, a la próxima vez, pues, se corrige, y entonces, pues, ¿verdad? se hace un, un, ¿verdad? una lista de, mira, esto pudo haber sido así, esto se supone que hubiera sido así, este, y eso es parte del proceso, parte del proceso, ¿verdad? Y siempre las primeras funciones, uno, todos, todos estamos bien nerviosos, porque son trabajos de meses, que, que se planifican, que se trabajan, este, para que el proyecto quede, ¿verdad? de la mejor manera posible, o perfecto, como tú dices. Claro. Y, y pues, todo el mundo está ahí, pero, al final del día, pues, se logra, porque toda la gente está puesta con un propósito, que es, como tú dices, que el espectáculo salga, este, super. sí, y entonces, pues, ahí, ahí viene a juego, lo que es, esa, esa, esa mentalidad de, de adoptarse bien brutal, porque cualquier cosa que suceda, pues, tienes que, tienes que resolver, y buscar la manera de cómo arreglarlo al momento, o, mitigar, que sea algo tan grave, tan grande, que definitivamente, que gracias por, pues, esa, esa perspectiva, que hay veces que uno no las piensa, y uno está ahí en el show, pues, obviamente disfrutándoselo, porque a lo mejor es el momento de uno relajarse y demás, pero todas esas cosas están pasando atrás. Entonces, cambiando un poquito, pues, de, del tema como tal, este, ¿cómo es tu vida de, de, de freelancer? Porque tienes mucha experiencia como freelancer, ¿cómo tú dirías que es tu vida de freelancer? Pues mira, ¿qué, qué te puedo decir? Este, que, casi no tengo ni tiempo, como te digo, este, de, de poder coger proyectos independientes, eh, sí, ¿verdad? He tenido la oportunidad en estos últimos, últimos tiempos de hacer algunos, eh, pero realmente el trabajo con el Meet, con, con estos artistas me abarca tanto que, que a veces, ¿verdad? Tengo que jugar con la agenda para poder cumplir, ¿verdad? O para poder, hay mucha gente que me escribe, mira, yo quiero que tú me des un video, mira, yo quiero que tú me des unas fotos, este, y yo pues trato de buscar, ¿verdad? Espacio dentro de la agenda, siempre y cuando se me, se me sea posible, este, he trabajado varios videos de Mises, trabajé, he trabajado dos videos de Miss Universe, eh, uno fue para, Miss Rebeca Valentín, que es dorado, fue 2019, trabajé para esta edición pasada, a Fabiola Aquino, mi San Juan, y ahora próximamente vamos a estar trabajando un video de, de una de las candidatas, ¿verdad? como freelancer, y de verdad que es una, es súper, ¿verdad? que cuando ven el trabajo de uno, pues quieran, quieran que uno le haga, ¿verdad? ese, ¿verdad? los trabajos, porque confían en el ojo, confían en la creatividad, en el escritorio que uno tiene, ¿verdad? como, como director creativo, como videógrafo, igualmente, pues trabajando, ahora estoy trabajando de la mano, el concierto de los cantores de Bayamón, junto a un proyecto que yo tengo desde, desde el 2013, yo aparte, ¿verdad? de todo esto que hago, dirijo un grupo de baile folclórico, que se llama, la comparsa de talentos nacional, ¿verdad? que son niños y jóvenes, bailando lo que es la cultura, de Puerto Rico, o sea, lo que, y entonces, a través de este proyecto, pues se han abierto, pues diferentes puertas, con, con lo que es la cultura, porque yo siento, ¿verdad? que, que ese es mi, ese es mi granito de arena, yo quiero aportar ese, granito de arena, porque es una fundación, en sus fines de lucro, que yo, que yo y un compañero Jesús, creamos, en el 2013, ya vamos para 10 años con ella, este, de que la, de que la cultura no se pierda, lo que es la plena, la bomba, y llevamos a estos jóvenes, a diferentes sitios, ¿verdad? porque, gracias a, a lo que, yo he podido escalar, pues se me han abierto varias puertas, y yo trato de que esas puertas, también se le abran a estos niños y jóvenes, que tienen esos sueños, ¿verdad? de poderse presentar, con diferentes artistas, ellos han logrado estar con el Mita, han logrado estar con el Gatañón, con los cantores de Bayamón, hemos hecho bail DVDs, y yo trato, ¿verdad? de que, de que esa puerta que yo abrí, pues, pueda seguir, se le abriendo a más gente, a más jóvenes, que, que tienen sueños, así que, pues ese es mi proyecto de vida, como digo yo. super, y definitivamente que tienen un, un buen propósito, y, me imagino que esos niños, todas esas personas, están súper agradecidas contigo, porque le estás dando esa, esa oportunidad, y definitivamente, le podrías cambiar la vida, porque, en algún momento, le puede pasar, como te pasó a ti, que, te arriesgaste, te dieron la oportunidad, y seguiste, por ahí, en el mismo, en el mismo transcurso, para entonces llegar a hacer eventos, como ahora, ser este director creativo, y definitivamente, eso está súper bien en ti, eso, definitivamente, un aplauso para ti, porque, se necesitan más personas así, que, que quieran este, proveer valor a la, a la sociedad, y que quieran darle oportunidades, a los niños, desde, desde temprano. No, sí, definitivamente, porque muchos de ellos, pues como me dicen, verdad, he tenido integrantes, que, que me han dicho, ay, yo quiero bailar con aquella artista, algún día, yo quiero ser, este, bailarina de Bad Bunny, o de, pero, poco a poco, verdad, poco a poco, se, se lleva, y, y usualmente, las academias, hoy en día, o los grupos, pues, se quedan, lo que son, este, entrenando en el mismo salón, verdad, como que puliéndose, pero yo trato de que, de que los niños, que estén en la comparsa, eh, tengan la oportunidad, de, de aparte de pulirse, y coger talleres, dentro del salón de baile, de salir del salón, de enfrentarse al público, de que pierdan ese miedo, de que, de, cómo será, presentarme en un choriceo, frente a 18 mil personas, como pasó, ¿verdad?, en el 2017, que yo los llevé, en el choriceo con Ernita, ellos bailaron allí, o sea, y hay padres de, hay padres que también se involucran con sus hijos, una mamá me dijo, que me iba a pensar yo, que a mi edad yo iba a estar con mi hija, bailando en una tarima en el choriceo, sabes, que, que también darle esa oportunidad, a padres que quizás, quisieron en su momento, bailar, o, o que, reflejan en su hijo, verdad, lo que ellos quisieron en algún momento, pues, pues, hacer y no pudieron, por, por varias razones, y que lograr, ¿verdad?, de que a través del grupo, se le abra esa puerta, también lo, lo he llevado a Disney, he bailado en Disney, fuimos el primer grupo en, en bailar cultura puertorriqueña, en Disney World, en el 2019, y eso para mi fue, sabes, y vamos a volver ahora en enero, súper gratificante, y gratificante, porque, porque es como poner la bandera de mi isla, o sea, allí, o sea, que, que se represente a través de la cultura, y que todos estos niños, ¿verdad?, y a ellos no se les cobra nada por esto, o sea, a ellos no se les cobra nada, yo la hago sin fines, nuestra comparsa ha sido sin fines de lucro por eso mismo, porque, como es nuestro proyecto de vida, este es el granito de arena que nosotros, que, que le podemos aportar a la, al Puerto Rico, a la sociedad, aparte, ¿verdad?, del, del trabajo que yo, que yo estoy realizando, pues, utilizo esas herramientas para poder, bendecir, ¿verdad?, a estos niños, a estos jóvenes, que, que entran al grupo. Super, que entonces ahí, pues, con todo tu conocimiento, con tu experiencia, pues, ya, este, lo aporta, de una manera, pues, caritativa, en este caso, y nada, estos niños se están beneficiando, y, vas eventualmente a escuchar a alguien decir, pues, gracias a, gracias a ti, Lester, pues, tuve la oportunidad de, de hacer, este, tal proyecto, de bailar en el Chuliceo, que, definitivamente, es una, es una tremenda iniciativa, y, yo puedo decir, y puedo notar, que, todos esos niños van a estar súper contentos, de la, de la oportunidad que le diste, y súper gratificante, porque lo llevaste hasta Disney, cosa que, cosa que es bien rara, porque, casi siempre cuando vas a ir, pues, tienes que pagar todo, y en este caso, pues, tú lo hiciste, digo rara, porque en este caso, tú lo hiciste todo, este, gratis, solamente tienes que llevar su, sus habilidades, Sí, exactamente, sí, y siempre, verdad, hay mucha gente que, que, que aportan al proyecto, porque, este, como se dice, no, no todo, ya quisiéramos que, verdad, que las iniciativas fueran todas gratis, y que, de eso, pero mucha gente que aporta, que creen en el proyecto, que, que dan sus donativos, que, que, que le aportan a los niños para, para esos viajes, o para, o para su ropa, este, los invito, verdad, a todos los que nos están escuchando, que, que los busquen en Facebook, comparsa de talento nacional puertorriqueña, para que vean el proyecto, tan bonito que, que tenemos, mi compañero Jesús Pagan y yo, eh, con estos niños y jóvenes, y los que quieran pertenecer, también están, verdad, están bienvenidos, porque siempre tenemos matrícula abierta, porque eso es algo que, que nosotros siempre, decimos, es que si tú tienes las ganas, o el deseo de bailar, tú no tienes que aprender, tú tienes que, tú lo puedes aprender, no tienes que entrar ya, este, entrenado, como se dice, con conocimiento ya previo, porque, porque hay gente que ha llegado ahí, con, como, como se dice, con dos pies izquierdos, y terminan y salen bailando, porque esa es la idea, esa es la idea, la idea es que si tú tienes las ganas, mira, echa para adelante, que se puede, super, he estado escuchando, que tienes, un montón de proyectos, un montón de, de cosas pasando, y, y todo esto, es una bendición, realmente, que bueno por ti, entonces, ahora, como, como ha sido, ese proceso, como ha sido, pues, esta, esta trayectoria para ti, porque, estás muy ocupado, envuelto en muchísimas cosas, bien importante, de acto, de alto calibre, como, como es ese camino, tuyo, como ha sido, que ha sido lo más difícil, que ha sido, una de las cosas más retantes, pues mira, yo creo que, que lo más retante para mí, ha sido el ser del oeste, el ser del oeste, y tener que estar viajando, 13 años, 13 años hacia San Juan, para trabajar, ¿verdad?, para buscar oportunidades, no fue fácil, el camino no ha sido fácil, a veces que yo no tenía, ni para gasolina, pero, se buscaba por Londres, no todo, ¿verdad?, no todo llegó, así, ¿verdad?, como se pinta, uno ha tenido que fajarse, han habido momentos, ¿verdad?, que no son tan bonitos, que uno tiene que enfrentar, ¿verdad?, varias cosas, pero sobre todo, si tú estás enfocado, si uno se enfoca, pues creo que, o sea, se puede lograr, pero, usualmente, siempre que yo decía, ah, que me preguntaban, ¿qué tú eres?, y yo, de cabo rojo, ¿de cabo rojo?, ¿qué tú haces por acá?, ¿sabes?, como que, que la gente, y no es hasta, mira, un consejo que yo le puedo dar a la gente, es que no vivan con los tiempos de nadie, o sea, hay gente que, que se frustra, porque llegan a los 20 años, y no se han ido de su casa, o llegan, o están a los 30, no tienen un hijo, o este, o no han conseguido, o no se han graduado a sus 25 años, mira, todo llega, todo llega a su tiempo, yo me vine a, a mudar a San Juan, a casi mis 30 años ahora, ¿sabes?, y yo llevo 13 años viajando para acá, ¿sabes?, que todo, todo cae en su, en su tiempo, o sea, que, que no, uno no, fíjate, nunca, eso no fue algo que, que me frustraba mucho, pero sí, he tenido personas a mi alrededor, que si lo ven, como que ven la edad, o ven, no, que si yo a tal, a tal edad, yo, yo tenía que graduarme ya, o, o, o cumplir tal sueño, o de eso, y piensan que porque ya pasó esa edad, no, no lo van a lograr, y mira, no, o sea, este, uno no puede estar viviendo con la, con la mente como que, yo tengo que, a los 30 años ya yo tengo que estar fuera de mi casa, porque si no, o tengo que tener hijos, o tengo que tener un trabajo, y eso es algo de que yo le digo a la gente, mira, el tiempo para cada cual es diferente, yo pues tuve la bendición de que, a mis 16 años, pues, logré identificar el camino por el cual me quería dedicar, y llevo 13 años en esto, pero hay gente que no, hay gente que a lo mejor ahora mismo en su vida, este, no están haciendo lo que aman, pero es que nunca es tarde para hacer lo que tú amas, claro, en algún momento tú puedes decir, mira, tú puedes desarrollarte, yo he visto personas mayores, graduarse de universidad mayor, pero lo logran, porque, porque se, 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 se enfocan y quieren hacerlo, es perseguir los sueños, hermano, yo creo que, lo más difícil para mí, siempre fue eso, ¿verdad? El ser de Oeste, y yo, y uno es el vientre, y ahora como azul pasa, bueno, tengo tal cosa, vamos a ver cómo lo hacemos, porque pues, en ese entonces uno, uno empieza a picar piedra, como se dice, siempre he tenido la bendición de que mis padres, ¿verdad? me, especialmente a mi mamá, siempre me ha apoyado en todo, eso, eso, siempre me ha apoyado, y siempre se buscaba donde no había, para yo poder lograr los sueños míos, pero, y creo que ahí entonces, ahí entonces entra en juego, lo que es, este, tener la, esa pasión, tener esa, esa, esa inspiración, esa motivación de que estás haciendo lo que te gusta, por lo tanto, vas a hacer mil cosas, vas a buscar 18 formas creativas, para entonces hacer que suceda, este, poder llegar a esos compromisos, seguir consistentes, y entonces fallar, para entonces pues, eventualmente, pues llegar a una posición de que, ya no tienes que viajar tanto, porque, se te dio la oportunidad de, de viajar, para que estés un poquito más cerca, de donde están todos tus, todos tus proyectos. Claro que sí, y siempre, siempre, ¿verdad? este, ¿cómo te digo? Siempre la gente te va a cuestionar, te va a cuestionar los sueños que tengas, o, o las metas, o, o quieres, ¿verdad? Rodarte hacia otra dirección que tu corazón te lleva, Pero siempre yo, yo digo que, que uno tiene que seguir, va, todo caer lo mismo, uno tiene que seguir sus sueños, tiene que seguir, ver a lo que le apasiona, y el momento, el momento que tú no te sientas satisfecho, donde tú estás, muévete, porque no eres un árbol, como dice la frase, ¿sabes? Eso, uno tiene que, que, que tomar, ¿verdad? el toro por los cuernos, y, porque a veces la paz y la felicidad, y sobre todo la, la tranquilidad de, de, de donde tú estés, influye mucho, en el, en la ejecución de lo que vayas a hacer, Sí. Y si uno está en un sitio insatisfecho, pues, la ejecución de eso, no va a ser la mejor. La mejor. Y, y por eso, a todos los jóvenes que, porque a veces, a veces veo, ¿verdad? Que, no, que mi papá quiere, que yo sea doctor, pero yo quiero, ser fotógrafo. Mira, que bien que tu papá quiere ser doctor, pero, pero el día que, tu papá no esté, vas a ser doctor, o sea, te quedaste, no, tienes que seguir tus sueños, tienes que seguir tus sueños, este, y que bueno, porque he visto que ahora, ahora pues, se han abierto, o sea, ha evolucionado el mundo, ya, ya no es como antes de que, no, tienes que hacer esto, lo otro, para ganar dinero, pero, ya se han normalizado. Se ganaron todo. Sí, ya se ha normalizado bastante. ya eso como que se ha, sí, sí, ya, ya gracias a Dios, pues, pues, las redes, creo yo, volvemos a lo mismo, como que han abierto la mentalidad de, de, de mucha gente, a que mira, esto es un negocio, ¿sabes? esto, esto a veces, a veces, a veces veo, o sea, esa situación de que ven a sus hijos pegar la computadora, mira, vamos a identificar el talento que tiene tu hijo en la computadora, a veces los gamers, mira, eso es un mundo, y también eso es un negocio, o sea, la verdad es que, a veces piensan que, que están ahí jugando, pero, si se identifica bien el talento, créanme que, y todo el mundo tiene talento, sea lo que sea, en algo las personas, algo va a tener talento, hay que identificarlo. Claro, y no podemos seguir forzando, este, talentos que son comunes, o carreras que son comunes, porque la realidad es que, no todo va a ser lo mismo para, para cada individuo, o quizás, tu fuerte, no es ser un este, una persona estudiosa, y seguir una carrera en medicina, quizás eres un creativo, que le encanta crear, no le gusta tener una estructura, súper perfecta, porque, no tiene, no tiene esos, esos boundaries, y puedes hacer lo que sea, al momento que sea, y puedes entonces, inventar, yo creo que sí, hay que normalizar eso, de que, las, las carreras comunes, ya no, ya no deben ser la primera, la primera opción, para proveerle a tu hijo, o a tu, o a tu amigo, o algo, ok, si tú eres bueno en eso, como tú dijiste, vamos a identificarlo, y entonces, pues, inténtalo, sigue desarrollándote, y entonces, luego capitalizar en él, si tú eres feliz, te va bien, eres súper bueno en eso, y estás capitalizando, estás ganando una vida, no hay ningún problema con eso, porque eventualmente, con eso es que vas a estar, pues, pagando, este, los biles, vas a estar, este, llevando tu vida, so, todas las cartas, están abiertas ahora mismo, so, literalmente es, cuestión de darle la oportunidad, y no centrarse, en, en ese pensamiento arcaico, de que tiene que ser, X, Y, Z de carrera, para que se vean personas exitosas, si quieres ser youtuber ahora mismo, brutal, tienes las herramientas, o tienes la pasión, tienes la idea, tienes el tiempo, y eres creativo, ok, dale, que entonces eventualmente, te va a llegar, va a ser quizá, un poquito más difícil, pero te va a llegar. Claro, no, no, y hay que, y no todo, como, como siempre he dicho, no todo llega de momento, no todo es como que, ah, diantre, voy a prender la computadora, voy a hacer esto, y ya soy famoso, digo, hay algunos casos, que pasa, por, por, no sé, sí, porque estaba para pasar, estaba para pasar, y estaba para pasar, exacto, como, como son las famosas canciones estas, que pasan de uno en cien años, de uno en cada década, que son estas famosas canciones, que se pegan, super brutal, como fue Despacito, Limit la vida loca, o sea, ese tipo de fórmulas, que son abortos de la naturaleza, que son como que, porque estaba para pasar, claro, pues, puede que hayan los casos, o sea, puede que hayan los casos, ahora TikTok ha abierto una puerta, enorme, con esta, con lo que son, verdad, los influencers, y gente, TikTok tiene, la habilidad, ahora saltamos otro tema, no, está súper bien, adelante, de repente, de llegar a unas masas, a las masas, tan, tan rápido, o sea, de conectar con las masas tan rápido, que es increíble, o sea, más allá de Facebook, de Instagram, de Twitter, o sea, TikTok yo creo que vino, vino a revolucionar, la pandemia, porque TikTok siempre existió, lo que pasa es que en la pandemia, la gente se ha aburrido tanto, que se volvió, que le dieron la oportunidad, y desde ahí, pues, TikTok ha sido, otra cosa, eh, creo yo que de, de todas las redes sociales, entre los jóvenes, la que más, ahora mismo tiene, tiene ese, ese TikTok, definitivamente, y si lo que tú estás haciendo, eh, verdad, va con TikTok, mira, métete por ahí, para que te dejan conocer, increíblemente, pero sí, hay algo súper raro, entre TikTok e Instagram, que muchos de los TikTokers, tratan de migrar, su fanbase, a Instagram, y la gente, no lo sigue allá, o sea, y también, también se debe al tipo de contenido, que se sube a las dos plataformas, que son totalmente distintas, yo entro a TikTok para reírme, claro, o sea, yo entro a TikTok para reírme, para ver cosas, yo entro a Instagram, para ver visualmente, lo que está pasando con la gente, ver fotografía, ver, sabes, que hay que ver también, eh, que eso es lo que discutíamos, que, o sea, a qué mercado va, va cada, va lo que tú estás haciendo, que básicamente son como, si tú vas a pensarlo, o vas a compararlo, es como los canales de la televisión, si tú vas a ir a Disney Channel, pues, vas a ver ciertas cosas, si vas a ir a este, a los deportes, pues ya sabes que vas a ver deporte, si vas a ver un canal de comedia, pues vas a ver comedia, eso básicamente, todas las plataformas, se están distinguiendo, por algo en específico, si tú vas a aprender algo, o vas a escuchar un podcast, pues vas a YouTube, y entonces el podcast, si tiene visual, pues vas a YouTube, si vas a escuchar nada más, música, o un podcast, tienes Spotify, tienes Apple, so literalmente, cada, cada aplicación, está cumpliendo con, con su propósito principal, porque, por eso fue que Steve Jobs lo hizo, porque quería básicamente, tener una computadora en el celular, con diferentes aplicaciones, con diferentes, este, funcionamiento, o diferentes propósitos, en este caso, pues exacto, TikTok es como que, las cosas súper graciosas, gente con mucha creatividad, pues ahí entonces, vas en esa plataforma, si vas como que, un tipo museo, este, visual es bien, chévere, bien desarrollado, bien lindo, pues vas a Instagram, si quieres, este conectar con tu familia, o tus amigos, Facebook, so, LinkedIn, para, para trabajo, y demás, so, creo que sí, tiene mucha razón, que entonces, el tratar de emigrarlos, de una plataforma a la otra, quizás no sea tan efectivo, porque ellos te, ellos te reconocen por, por, por ese error, por esa presentación, por ese papel, no te están conociendo, por el que estás presentando, en Instagram, que es diferente. Exacto, incluso, Instagram, ha tratado, en estos últimos tiempos, que incorporó, lo que son los Reels, haciéndole la competencia, TikTok, tratando, ¿verdad? de darle, de darle esa batalla, ahí, para ver si la gente, de TikTok, enegraba a Instagram, y si en su parte, ha sido exitoso, pero no tan exitoso, como TikTok, o sea, todavía no llegan a los números, y es eso mismo, ¿verdad? Incluso TikTok, ahora, implementó lo de, lo de Instagram, que son las, las famosas historias, o sea, es que ellos mismos, se están, se están entre ellos mismos, a ver, con quién, con quién se queda, porque, lo que yo entiendo, es que cada plataforma, quiere, que el, o sea, que la persona, la audiencia, la audiencia, lo consuma totalmente, todo en una plataforma, porque, mientras más tiempo, mientras más tiempo, tú estés en una plataforma, metido, más ellos, más ellos ganan, pues volvemos, esto es un negocio, claro, es todo un negocio, todo, y tú no te has dado cuenta, que de momento, tú estás en Facebook, y empiezas a hablar, con tu mamá, o algo, mira, yo compraría este matre, mira que chévere este matre, o esta cosa, de momento está, scrolling, de momento parece, empiezan a salir anuncios, de matres, y matres, y de cosas, sí, porque, sí, porque los algoritmos, los algoritmos, se están comunicando, entonces, te están traqueando, por los cookies, y demás, entonces, el mercadeo, estas compañías, los explotan, ellos venden las audiencias, para estas compañías, que están, este, buscando vender un producto, o servicio, pues ellos van entonces, a decir, ok, le van a decir a Facebook, o cualquier otra plataforma, a decir, ok, yo quiero que mi público, sea este, entre esta edad, quiero que, entonces, le dan unos parámetros, y entonces, acuérdate que, nosotros tenemos la aplicación de gratis, pero nosotros somos, los productos, los consumidores, básicamente, por lo tanto, nos están vendiendo los productos, y ellos se están logrando, están capitalizando por eso, entonces, sí, al final del día, es un negocio completo, y, es súper interesante, yo, yo vi, yo vi una película, no me acuerdo muy bien el nombre ahora, en Netflix, que hablaba de todo esto, de, de todo esto que estamos hablando, pero, pero, hasta asusta, o sea, llega un momento de asustar, porque, obviamente, todo, una vez, una vez, ya tú subas algo a internet, ya eso es público, sin embargo, evidentemente, tú, lo tengas privado, ya una vez, sube a la, a la base de datos, ya eso, ya eso pertenece allí, o sea, y ellos pueden hacer con la información, lo que quieran, literalmente. De casualidad, esa película, no es este, The Social Experiment. Esa misma. Sí, definitivamente, véanla, que, van a cuestionar, van a cuestionar muchísimas cosas, que hacemos en las redes sociales. Sí, muchas cosas, igualmente, ¿verdad? Esto, a veces, pues, qué sé yo, estamos saliendo con nuestras amistades, y ponemos en tiempo real, que estamos en tal sitio, ¿sabes? Eso se presta para muchas cosas, o sea, que, yo siempre le recomiendo a la gente, mira, si tú estuviste en tal sitio, ponlo cuando te fuiste de ahí, o sea, si quieres ponerlo en la historia, mira, ponlo como te fuiste, porque uno nunca sabe, qué intenciones tiene la gente, que tú tienes dentro de tus redes, ¿verdad? Y ahora mismo, en el caso de nosotros, o en el caso de la mayoría de la gente, que tiene su Instagram, principalmente, público, por, por esto de atraer los likes, y atraer este, más, más público a su, más audiencia a sus, a sus publicaciones, pues, siempre tienen gente, que uno no conoce, viendo los pasos que uno está dando, o no está, entonces, yo siempre le digo a la gente, mira, o sea, saqué historias, súper cool y todo, pero, una vez te vayas de ahí, pon donde tú estás, o sea, el location o lo que sea, ponlo después, porque tú nunca sabes, siempre pasan cosas que, que pues, mejor prueba ahí. se presta para, para demasiado. Nada, Alextric, este, cubrimos, eh, tú, básicamente, un resumen, cubrimos, este, cuándo comenzaste, cómo comenzaste, cómo se abrió esa, esa primera puerta, cómo ha sido, este, todo ese proceso de, viajar todos los días, desde Cabo Rojo, del oeste, hasta la área de Metropolitana, en Puerto Rico, cubriste, cómo, cómo se vive, este, detrás de los, detrás de las cámaras, detrás de los bastidores, detrás de todos los eventos, tu proyecto, como, como persona de, de, de brindar caridad, a la sociedad, brindaste también consejos, para esas personas, que es que, están pensando, adentrarse en este mundo, consejo general, entonces, creo que, ha sido bastante buena, esta, esta conversación, y definitivamente, este tema súper importante, creo que, se podría hasta, sacar una segunda parte, claro, claro, y quisiera, quisiera, entonces, darte la oportunidad, para, para anunciar, o hablar sobre, un nuevo proyecto, que tengas en camino, que estás desarrollando, y entonces, pues quisieras compartirlo, con nosotros. Pues mira, seguimos trabajando, ¿verdad?, fuertemente, en lo que, en lo que, ¿verdad?, todo lo creativo, eh, eh, que próximos proyectos, pues tenemos, tenemos, varias giras pendientes, ¿verdad?, con varios de los artistas, que estamos trabajando, principalmente en Nita, tenemos varias giras, donde vamos a estar tocando, Bellas Ciudades, este, proyectos personalmente, pues nos estamos preparando, para el, para el concierto, de los cantores de Bayamón, que va a ser el 26 de, de noviembre, en, en Bella Arte, donde voy a tener, a cargo la dirección creativa, y todo, ¿verdad?, todo lo que va, va a ser los elementos, eh, tengo varios videos musicales, pendientes, para realizar, un montón de cosas, este, pendientes en la agenda, así que, que nada, si me quieren, me pueden seguir en Instagram, aroba, alexterleonardo, eh, por ahí es que yo pongo, básicamente, todo, también en Facebook estoy, también estoy reuniendo, un grupo de personas, para crear, ¿verdad?, lo que va a ser, eh, una compañía, así que, estamos en eso, y nada, seguimos, ¿verdad?, proveyéndole, este, a los jóvenes, eh, oportunidades, eh, bajo la comparsa, y, y dando todo, así que, como les digo, ¿verdad?, mi consejo para todos los que están escuchando este podcast, es que sigan sus sueños, y que se arreglen, que, créanme, que si le ponen el corazón, eh, van a lograr todo lo que se proponga. Súper, muchísimas gracias, Lester, definitivamente, otra, otra conversación, súper buena, para los que nos están escuchando, los que nos, nos están viendo en YouTube, o los que nos van a estar escuchando eventualmente, y ahí tienen ahí, otra persona, que ha estado emprendiendo por muchísimos años, está brindándole, eh, al público, muchísimas cosas creativas, muchísimas experiencias, con artistas de alto calibre, so, nada, ya saben, si tienen un sueño, persígalo, enfóquense en ustedes mismos, den lo mejor de ustedes, y, si tienen algo que quieran hacer, vayan tras eso, muchísimas gracias, Lester, una vez más, y nada, ya saben, que los que nos están escuchando, en Spotify, eh, nos pueden ver en YouTube, síganos en las redes sociales, que, definitivamente, esto va a seguir creciendo, y nada, ya saben, que la próxima gran idea, están ustedes, así que, sigan emprendiendo, gracias, bye, gracias, y nada, gracias, y nada, ya, 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 Gracias.